Aquí estamos, en este planeta que, a primera vista, parece inmenso e interminable. Aunque dedicases toda tu vida, jamás podrías recorrer cada uno de sus rincones. ¿Pero qué tan pequeña es la Tierra comparada con todo el universo? Antes que nada, esta es la Luna. Probablemente la conozcas, pero no está aquí como tú podrías tener en mente, sino aquí, a 384.400 kilómetros. Que para que te hagas una idea, caben unos 30 planetas Tierra entre medio. Por eso, un cohete tarda unos 3 días en llegar. Está mucho más lejos de lo que nos pensamos. Si condujeses el Fórmula 1 más rápido, a su velocidad máxima, 378 kilómetros por hora, tardarías un poco más de 42 días en llegar a la Luna. Por eso, no es tan sencillo enviar una persona hasta Marte. Si la Luna está a 384.400 kilómetros, el planeta rojo se encuentra en promedio a 225 millones de kilómetros. Una distancia 585 veces mayor. El día en que alguien ponga el pie por primera vez en este planeta, podrá mirar al cielo y vernos de esta manera. Como en esta foto de 2014 que tomó el rover Curiosity desde Marte. Si la primera persona en llegar fueses tú y la primera llamada es del bicho para felicitarte, cada mensaje que os enviaseis tardaría en llegar al otro lado entre 3 y 21 minutos. Dependiendo de la órbita de los planetas en ese momento. Muchísimo peor que esos 1,3 segundos que tardaría entre la Tierra y la Luna. Y en esos instantes, la sonda espacial Voyager 1 se encuentra a 164,7 unidades astronómicas de la Tierra. Una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Lo que quiere decir que la sonda Voyager 1 está 165 veces más lejana que el Sol. Eso es, a unos 24.600 millones de kilómetros de nuestro planeta. Convirtiéndose en el objeto hecho por el ser humano más lejano. Ahora quizás te preguntes, ¿y esto para qué? Fue originalmente lanzada en 1977 para explorar los planetas exteriores del sistema solar. Sin embargo, ahora se encuentra en el espacio interestelar, un área más allá de la influencia directa del Sol, y sigue enviando datos de gran valor, pues es la primera sonda en alcanzar esta zona. Además, la sonda Voyager 1 lleva consigo el Golden Record, un disco de oro con sonidos, música e imágenes de la Tierra, destinado a posibles formas de vida extraterrestre o de futuras civilizaciones. De un vistazo rápido, estas son las 48 imágenes que adjuntaron, incluyendo fotografías de la Tierra, representaciones humanas, conceptos científicos e imágenes astronómicas. Del mismo modo, se incluyeron sonidos de animales, humanos y tecnológicos, y también saludos de 55 idiomas distintos. Hola y saludos a todos. Hola de los hijos de la Tierra. Por último, se incluyeron 27 piezas musicales de distintos países, para mostrar la gran variedad que hay en este planeta. La sonda Voyager 1 continúa alejándose a una velocidad de 61.200 kilómetros por hora, y tras décadas de viaje ininterrumpido, aún sigue dentro de nuestro sistema solar, ya que aún no ha traspasado la nube de Oort. A esta región llegará en unos 300 años, y tardará 30.000 años más en atravesarla por completo. Para hacerse una idea, aproximadamente hace 30.000 años se extinguieron los neandertales. Al salir de nuestro sistema solar, es ahora cuando se deja de usar la medida de unidad astronómica para referirse a distancias, y se empieza a usar entonces los años luz, que es la distancia que la luz viaja en un año. Unos 9,5 billones de kilómetros. Para que te hagas una idea, nuestro sistema solar hasta atravesar la nube de Oort serían unos 1,6 años luz. Y en esta nueva región se encuentra la estrella más cercana al Sol, la Próxima Centauri, a unos 4,25 años luz. Es decir, que la sonda Voyager 1 tardaría unos 75.000 años en llegar hasta aquí. Y si decidieras ir a 378 kilómetros por hora con el Fórmula 1, tardarías en llegar unos 12 millones de años. Y a una distancia de 125 años luz, un extraterrestre nos podría escuchar si tuviese un receptor lo suficientemente sensible para captar nuestras antiguas transmisiones de radio y televisión. Más allá de esa distancia, nadie habrá tenido la oportunidad de escucharnos. Si seguimos alejándonos, veremos la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y en ella, este pequeño círculo representa el área de 125 años luz cubierto por nuestras transmisiones electromagnéticas, lo cual se ve insignificante dentro de nuestra galaxia, ya que abarca una distancia total de 100.000 años luz. La Vía Láctea contiene unas 250.000 millones de estrellas y tiene incluso un número mayor de planetas en ella, ya que se estima que la mayoría de las estrellas en la galaxia tienen al menos un planeta orbitándolas. Hasta 1920, se pensaba que todas las estrellas del universo estaban dentro de la Vía Láctea. Pero después del llamado gran debate, se resolvió que la Vía Láctea es solo una de las muchas galaxias en el universo. Así que seguimos alejándonos y llegamos al grupo local, un conjunto de unas 100 galaxias en el que se encuentra la Vía Láctea y que tiene un diámetro total de 10 millones de años luz. Y este grupo local se encuentra dentro del supercúmulo de Virgo, que contiene dentro de él 100 grupos y cúmulos de galaxias. Nosotros formamos parte de esto, el grupo local, y no somos nada en comparación con el dominante de este supercúmulo, el cúmulo de Virgo. En total, el supercúmulo tiene un diámetro de 110 millones de años luz. Aunque parezca inmenso, esto es tan solo una parte del supercúmulo de la Aniakea y contiene aproximadamente 100.000 galaxias y cuenta con un diámetro de 520 millones de años luz. Si nos alejamos un poco más, podremos ver ahora el complejo de supercúmulos Pisciscetus, un filamento galáctico que cuenta con una longitud de mil millones de años luz, siendo una de las estructuras cósmicas más grandes de todo el universo, compuesta por 60 supercúmulos. Y si ya nos alejamos del todo, podemos ver el universo observable, siendo el complejo de supercúmulos Pisciscetus una pequeña parte de él, ya que el diámetro del universo observable es de un total de 93.000 millones de años luz. El universo observable es el hogar de 2 billones de galaxias y de un cuatrillón de estrellas, es decir, un 1 seguido de 24 ceros. Estos son más estrellas y potencialmente planetas similares a la Tierra que todos los granos de arena que hay en nuestro planeta. Pero claro, esto es tan solo el universo observable. No conocemos lo que hay más allá, ya que la luz de estas regiones tan lejanas no ha tenido tiempo suficiente para llegar hasta nosotros. Se cree que el universo es mucho mayor que el universo observable, pero desconocemos exactamente cuánto más grande es. A medida que pasa el tiempo, la luz de regiones del universo, que hasta ahora no ha tenido tiempo de llegar a nosotros, continuará haciéndolo, con lo que podríamos observar objetos y regiones que antes estaban fuera de nuestro alcance. Sin embargo, debido a la expansión acelerada del universo, hay regiones del espacio que se están alejando de nosotros más rápido de lo que la luz puede viajar. Conocido como el horizonte de sucesos cosmológico, este es el límite natural en cuanto a lo que podremos ver, ya que la luz de esta región nunca jamás nos alcanzará. Por mucho que la humanidad fuese eterna y existiese para siempre, seguiría habiendo un número desconocido de lugares en el universo que nunca conoceríamos ni llegaríamos a ver. El universo observable parece inmenso, pero lo que hay fuera de él se perderá en la infinita extensión del cosmos. Según los cálculos de un grupo de científicos de la Universidad de Oxford, determinaron que el universo es al menos 250 veces mayor que el universo observable. Es decir, que mide unos 7 billones de años luz. Parece inmenso, pero hay otras formas de intentar calcularlo. Según la teoría de la inflación de Alan Guth, estaríamos hablando de un universo con un tamaño 100.000 trillones de veces mayor que el del universo observable. Para que te hagas una idea, si el universo observable fuera del tamaño de una moneda de un euro, el universo total sería tan grande que abarcaría un espacio de unos 250.000 años luz de longitud, lo que es más de dos veces el diámetro de la Vía Láctea. No conocemos con precisión la magnitud de lo que existe más allá, pero lo que sí sabemos es que es muchísimo más grande que nosotros. Y ahora surge la pregunta inevitable. ¿Estamos realmente solos en el universo? Considera again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies and economic doctrines. Every hunter and forager. Every hero and coward. Every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant. Every young couple in love. Every mother and father. Hopeful child. Inventor and explorer. Every teacher of morals. Every corrupt politician. Every superstar. Every supreme leader. Every saint and sinner in the history of our species. Lived there. On a mote of dust. Suspended in a sunbeam. Unplugged 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 in a sunbeam. Gracias por ver el video.